A mí el C5N, en Radio 10, a esta no se la toca que es de este, a este no se la... No, para mí es un espanto lo que estás contando, te juro que es un espanto. ¿En serio? Mirá vos. Bueno, es más, no sé si habrá sido amiga íntima o novia, o nada más que la mejor amiga de Máximo, pero Luana Volnovic, la orden era no se la toca porque es de Máximo, y con la otra, ¿cómo se llama la de Quilmes? Mayra Mendoza. No se la toca porque es de Máximo, ¿serán amigas íntimas? No sé, pero no se la toca porque son de... Está separada Mayra Mendoza. Bueno, no, pero... Igual es re delicado lo que estás diciendo. ¿Pero por qué? Es re delicado porque, bueno, porque nada, porque puede entrar en un terreno, esto es un terreno tan personal, pues, qué sé yo, ser ofensivo, ser difamatorio, no sé quién lo dijo. ¿Y por qué no ejerces el periodismo e investigas? Porque no es mi tema. No, pero ¿sabes lo que tienen los cruces con vos? Estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas. ¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. No, no me cago toda. No es la primera vez, Cristina, te quiero mucho. Yo no me meto con quien se acuesta la gente. No, no, estoy hablando de la cámpora. ¿Con quién se acuesta la gente? Yo no dejé acostarse, pregunté si eran amigas. Bueno, pero... Conchabadas de alguno, puestas con el dedo, como pasa en este ambiente. Bueno, para vos, vos querés ejercer el periodismo con eso, yo no. Bueno, entonces no hagamos más pases, ¿sabes por qué? Como vos quieras. Porque siempre me dejas pagando. Con lo del medo saliste a decir narcotra... No, nunca dije narcotraficante, dejé la banda de narcotraficante. Me parece que te estás... El otro día con otro tema también... Soy súper respetuosa con vos. Bueno, entonces no hagamos más pases, porque yo, la verdad... Yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. No, Cristina, no estamos de acuerdo en nada. A mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío. No hagamos más pases. Yo nunca dije eso. Bueno, mi amor, te quiero igual, ¿eh? Quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto. Pero no tengo ganas de hacer más pases con vos. No, nada, tal. Tal, despedite y me... Gracias. Gracias. Gracias.